Bueno, esta noticia pues es de lamentar, ¿no? Nosotros teníamos las expectativas de una inversión de más de... algo más así de 1.800 millones de dólares. Y bueno, pues el presidente no sale con esta sorpresa de decir que ya el ferrocarril va a ser hecho por Roboré hacia el Paraguay. Es importante, digamos, el desarrollo del país. Nosotros no estamos en contra, pero... ¿Y nosotros cómo quedamos? Pues en Puerto Suárez, en la provincia de Germán Busch. Estábamos la expectativa, el señor vicepresidente de la República, cuando viajó a la China volvió diciendo que tenía un crédito por más de 7.500 millones de dólares. Y nos topamos pues con esta noticia ahora de que no va a haber el ferrocarril Motacusito-Mutún-Puertobush. Porque al final, si nos van a hacer ferrocarril, si nos hacían ferrocarril, tenían obligatoriamente que hacernos la carretera entre Puerto Suárez-Mutún y Puerto Busch. ¿Ahora cómo iremos a quedar? Nosotros hace unos 10 días, un poquito más creo, con el señor alcalde municipal de Puerto Suárez, Sebastián Hurtado, visitamos ABC y ellos nos dijeron que iban a hacer un mantenimiento desde el fin de mes hasta... Bueno, pues hasta poder concluir allá. Pero faltan 54 kilómetros para poner expedita esa vía. ¿Cómo vamos a quedar ahora sin el ferrocarril? Si desde el 30 de marzo del año pasado, cuando se firmó el contrato para la construcción de la planta siderúrgica, no pasa absolutamente nada con el contrato. Estamos a punta de promesa y promesa y promesa de que hasta el momento el ex-invang no da el visto bueno, porque sencillamente el ministro que había de planificación y desarrollo, el señor Orellana, no le dio la gana de mandar la carta de solicitud de crédito. Eso es dañino para Puerto Suárez, para la provincia, más que todo dañino para el país porque la burocracia nos está llevando casi a 12 meses de que no se pueda iniciar los trabajos de la construcción de la planta siderúrgica en Mutum. El señor ministro César Navarro dijo hace unos días atrás que en marzo íbamos a empezar los trabajos. Lo dudo mucho porque no hemos concluido los estudios de la licencia de impacto ambiental, tampoco hemos podido contratar a la empresa que va a hacer la fiscalización. Entonces yo creo que esto se va a extender hasta agosto o septiembre más o menos. Estoy definido porque hasta la fecha ya debería haber algo bien definido. Creemos nosotros que esto ya se debe tomar carta en el asunto y que la población y el departamento deba conocer cuáles son los avances. ¿El tema del crédito del ex-invang ya se está aprobado? Por eso, en diciembre, en el 15 de diciembre, cuando tuvimos la última reunión de directorio, el presidente nos dijo que prácticamente era un hecho, pero ya pasan dos meses y no hay nada. Nosotros vemos que nos vienen postergando, postergando por meses y meses y esto hasta ahora sale luz blanca. En esta reunión, hoy debe darnos claridad el presidente de la ESM o si no los directores veremos ya qué acciones vamos a tomar. ¿Cuánto tiempo lleva para avisar este proyecto? No, desde que se firmó el contrato de conocimiento de todos los bolivianos hace seis meses prácticamente, cuando hicieron un show por parte del presidente y todos sus directores, todos sus ministros, nosotros estuvimos presentes, dijimos que íbamos a apoyar siempre y cuando haya política clara, siempre y cuando se maneje con transparencia, con claridad, pero hasta ahora sale luz blanca. Creemos nosotros que debe haber obstáculos por parte del centralismo central porque si no, no da algo más que pensar que no quieren que se siga desarrollando el departamento de Santa Cruz, ¿no? Es responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, la ESM no está involucrada, no es parte del proyecto Mutacusito Mutum. ¿Pero si se haría ese otro ramal, ¿han entendido el problema? Nosotros tenemos el puerto, el puerto Buch, que ya tenemos nuestro muelle con autorización del Ministerio de Defensa, con autorización de la Dirección de Intereses Marítimos y hemos hecho nuestra primera exportación por ese puerto, tenemos un camino, estamos haciendo... ¿Se haría por tierra o no entonces si es que se casaría? Bueno, si no hay proyecto, bueno, nosotros seguimos haciendo por tierra.